Y ayer también hubo homenaje, pero a don Benito Juárez, ahí en Tlaltizapán, ahora sí, estas son las imágenes que ya veíamos, se re... se... aquí dice, se conmemoró, pero los natalicios se celebran, se celebró el duocentésimo décimo quinto aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, presidente de México, impulsor de las leyes de reforma, que incluyen la separación de la iglesia y el estado. El homenaje se realizó en el centro de Tlaltizapán, estuvo a cargo de las autoridades municipales. También vale mencionar que debido a la COVID-19 se suspendió el desfile, la cabalgata y el tradicional... bueno, esto es de la celebración anterior, del aniversario del inicio de la revolución, ahí cada año también hay desfile, hay cabalgata y jaripeo suspendidos. por la pandemia allá en Tlaltizapán.